Buenos días a todos, mi nombre es Jorge Montejo. Vengo a presentar un sistema que ayuda a la gestión de incidencias o problemas de cara a los ciudadanos en entornos urbanos o ciudades. Si os parece, hago ahora una presentación y luego os muestro un vídeo un poco más demostrativo de cómo se utilizaría la aplicación móvil que utilizarían los ciudadanos y la plataforma de gestión que utilizaría la empresa o la administración para resolver esos problemas que envían los ciudadanos. ¿Qué sería este sistema? Es un sistema que permitiría gestionar lo que pasa en la ciudad en tiempo real. La información nos llegaría a través de los propios ciudadanos porque son ellos los que en su día a día, por así decirlo, encuentran problemas a su alrededor y a través de la aplicación nos envían los datos. El objetivo sería mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y su convivencia en la ciudad al resolver estos problemas que nos muestran. Y luego, además, proveemos de un medio adicional como de comunicación hacia las administraciones, porque muchas veces encuentran problemas que no saben muy bien cómo enviar esa información o a quién enviársela para que se resuelva. Es decir, ese problema en concreto que tienen en el día a día no saben muy bien cómo resolverlo y nosotros ayudamos a eso. ¿Cómo funcionaría? Pues eso, está basada en la colaboración ciudadana, los usuarios enviarían los incidentes que os van a su alrededor mediante la aplicación móvil y el sistema sería el que se encarga de recibir las incidencias, las almacenaría y provee de un medio para gestionarlas. Esto es más orientado a... El medio para gestionarlas está orientado más a la parte administrativa, a la empresa, que lo gestionaría mediante una plataforma web. Bueno, un esquema así un poco más aclarativo, las incidencias, que es lo que vemos ahí a la izquierda, entrarían al smartphone a través de los ciudadanos, que son los que van a hacer la notificación, se mandarían a una plataforma de gestión, que sería la que controla la administración que sea o la empresa que se encarga de esa parte en concreto y luego la propia empresa las gestionaría o se enviaría a una administración competente que pudiera resolverlas. Un aspecto más técnico, podríamos dividirlo en dos partes, una la parte móvil y otra la parte de servidor. La parte móvil hemos utilizado Chamarit, que nos permitía hacer aplicaciones para varios dispositivos, como en este caso Android y iOS, y la parte de servidor, pues hemos utilizado un Ubuntu para plataforma web y alojar toda la parte de empresa. Bueno, esto sería un poco lo que es la aplicación móvil. Esta sería la pantalla mediante la cual el ciudadano o el usuario que utiliza nuestra aplicación podría notificar la incidencia. Como veis, tiene un campo para hacer una foto a lo que pasa, una serie de categorías que no se ven muy bien, que las tenemos prefijadas, por así decirlo, para que nos indiquen a qué concepto pertenece, pues agua, alcantarillado, iluminación, limpieza, etc. Luego el dispositivo cogería su ubicación y finalmente ahí podría hacer una breve descripción sobre lo que pasa o lo que fuera. En cuanto a la plataforma web, pues este sería el aspecto que tendría y sería lo que vería la administración. Abajo tendría como un listado de todas las notificaciones que van entrando. En la parte superior vemos un mapa donde se van dibujando, dependiendo de la categoría y el tipo, las diferentes notificaciones que ha hecho el usuario y en el lugar en que se han hecho. Y luego, si quisiéramos ampliar la información, pues nada, sería acceder al icono que fuera y nos da toda la información relacionada con esa notificación. Luego, si veis en la lista a la derecha, tenemos un campo llamado Estado en el que la administración podría, es decir, podría ir cambiando los estados de la incidencia que ha enviado el ciudadano. Pues si está resuelta, si se ha atendido, si todavía está pendiente, etc. A ver si os parece os pongo un vídeo que seguro que se entiende todo mucho mejor de lo que yo me he explicado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!